Hola, vengo a hablarte nuevamente de lo que es Campus Sostenible. Vamos a hablar hoy de la segunda línea de acción. Esta línea pretende ejecutar y monitorear proyectos referentes a estos recursos. Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene esta línea es la generación de energía solar a partir de sistemas fotovoltaicos instalados en diferentes edificaciones de la universidad. Hasta ahora se han intervenido edificios como el M8B y la portería del M2. Sin embargo, se espera que para este año podamos culminar con los siete edificios proyectados en el marco del convenio con Fenoge. Además, tenemos la actualización de luminarias en el bloque M3 con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de este recurso y también tenemos la iluminación de senderos y canchas en el campus de Robledo. Por último, el bloque M2, el cual está proyectado para ser un edificio inteligente. Este ha sido intervenido no solamente en términos energéticos para ser más eficiente, sino en términos de agua. Cuenta con un tanque de 2.000 litros en la parte superior, el cual recolecta aguas lluvias para los sanitarios y para las prácticas del laboratorio de hidráulica.